Ay mis hijos Vamos a hablar de los niños dominicanos Ya que hablamos de los padres Solamente hace sentido que hablemos de los hijos Para entender esta criatura Lo primero que hay que saber Es que para un niño La peor cosa del mundo Es cuando el esta llorando Y tu lo ignoras Ajá Y tu viste a William Levy Que hombre mas bien hecho Especialmente cuando llega a ese punto Que ya ni el llanto le sale Igualmente de malo Es cuando los padres comienzan a hablar de ti Como si tu no estuvieras ahí Ay quien me va a hacer Es retardado ese Porque tiene que ser retardado Si tu como niño hiciste algo Que tu no deberías de hacer Y te paso algo malo Y tu esperas con pasión Prepárate No me duele Espérate Ajá Está bueno que te duela Porque a quien se le ocurre Meterle un tenedor En el enchufe de luz Yo era loco Es que no te van a entender Ma yo no se entro a la izquierda Esa lo iba a papá fue Porque no es verdad Que yo soy tan bruta Yo no estoy diciendo Que es correcto o incorrecto Disciplinar a su hijo Con una perla leve De vez en cuando Lo que yo estoy diciendo Es que es ilegal Muchos muchachitos De los Estados Unidos Tratan de usar eso Contra su padre Y esa vaina No trabaja Cuando tus padres Son dominicanos Si Hasta una galleta Le di yo encima de eso Para que aprendan No me has visto Yo te voy a llamar A la policía Tú Entraste en una situación Donde tú Vas a perder Ignora Déjame llamarte Para atrás Toma Toma Llámalo Marca Para yo darte Alante de ellos Es una trampa Toma Marca 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 No lo hagas No lo hagas Ay, ay, ay Este menú Esta palabra Cada día Hola papi Venga acá dime ¿Qué es lo que dice ahí? Eh, yo quiero una computadora ¿Una computadora? ¿Y pa qué? Para chatear en el internet ¿Chatear en el internet? Sí ¿Chatear en un río? ¿Qué pasa? Que cuando no consiguen Lo que quieren Tratan de amenazar A los padres Computadora Yo me voy de aquí ¿Y cuál es la falla? Que a los padres dominicanos No le importa Yo me voy de ahí ¿Qué irá yo comer? Por el pan de mi tía Porque ella siempre Cierra el pastelito Cuando vamos Y tiene una computadora De la nueva Con la manzanita Un consejo Para los padres dominicanos Si tú vas a ir a compra No te lleves a tus hijos Que esa advertencia Que tú le das a ellos Mira Nosotros vamos a entrar aquí Pero yo no quiero Que mi tía ni pío ¿Qué es eso? Ni pío No vale nada Cuando estén adentro Cuando comienzan con la carita Va a haber problema Dejándote solamente Dos opciones La primera opción Es ser este tipo de padre ¿Será que tú quieres que yo te...? La segunda Es ser este tipo de padre Tú vas a ver cuando lleguemos a la casa Nunca juegues las encondidas Con alguien que es dominicano A menos que tú seas dominicano también Cuando tiene que ver con ese juego Nosotros nos relajamos Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y voy Un niño dominicano se enconde donde sea Pero por esa misma razón Cuando se caen Cada niño dominicano Tiene una cicatriz O en las rodillas O en las cejas O aquí El peor enemigo De la reputación De un niño O una niña dominicana Es la madre Porque si hay algo que te está pasando a ti Todo el mundo lo va a saber Mira que linda tu hija ¿Y la otra? Está lindísima Pero tiene la nalguita pelada Porque tiene una dearrhea Ya haya terminado tres de eso En dos días ¡No! Ve para hacerle esto a tu amadita Yo aprecio a mi mamá Por cuidarme de la forma que me cuidó Pero hay cosas que los padres Tal vez no entienden Que le joden la vida a los niños ¡Sí que pudiera saber! ¿Qué Atreales de Session sabe? De mezclar ¿Quién me hace Session? Pero muchachitos raros Mira oye ve yo te hice a ti El especial De pan con bayonesa Ven acá Y esos no son amigos tuyos No, no Más pa'lante Más pa'lante A ustedes no dejan a una escuela En un tiento de carro Adelante todo el mundo ¿Eso no son amigos tuyos? No, no Más pa'lante Más pa'lante Tratando de proteger a sus niños A veces Le causan más dolor ¿Cómo que más pa'lante? Pero solo amigo ¿Qué tú vas a hacer? A vender drogas en la esquina Aquí mismo yo te voy a dejar Tú no vas a salir Como el hijo de Josefina ¿No? Yo te voy a dejar aquí Para yo verte Para yo perderle ese chat ¿Oíste? Ten cuidado Mírame la barba ¿Tú has visto un muchachito dominicano enamorado? Se me siente de que sí Mosquito Flow 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 Ay si nos hubieran visto Estábamos ahí parados Frente a la escuela Van con bayonesa Van con bayonesa que cura Casi se me olvidó Darte los cuartos Pa' tu lonche Y tú al amiguito tuyo Ahí donde están Oye Dica amiguito ¿Y es una lagaña Que tú tienes ahí? No, no, no Tienen las mejores Intenciones Pero se le olvida Que la vida de un niño Es una vida Dura ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú vas a dejar que tú Iba el payasco Como un pollocero Pa' que se rígan de tú Los muchachos? No, hombre Oye, ven Un besito Ven a tu mamá Que tú la quieres Ay, tú A ti Sí, a ti Ven Ven, ven Un besito Ven a tu mamá No, ¿cómo que no? Ven, ven, ven ¿Quién te parió a ti? ¿Eh? Agentao Vete Te amo Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Míralo ahí ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero ahí? Ven, ven ¿Tú estás llorando, eh? ¡Este es mío, hombre! ¡Es mío! ¿Tú sabes que las muchachitas dominicanas son duras? ¡Vamos! ¡Uuuuuh! 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 También me pueden seguir a mí en Facebook Ya tengo dos cuentas Ahora me pueden añadir en la nueva Porque la otra se me llenó Me pueden seguir en Twitter Me pueden seguir en Ubu En lo que sea Ustedes me pueden tirar a mí Donde ustedes quieran No se me vayan Que las tomas falsas Están al final del video Primeramente quiero darle Muchas gracias Al resto del grupo Que tuvieron en este video A Chandón A Jonathan Y a Tommy Peña Lo pueden seguir a ellos aquí En Facebook Tírale, tírale Ellos te aman Tal vez más que yo Una gracia especial A los dos niños Que estuvieron aquí A Brandon y Kayla Para los que no saben Kayla es la niña de Tommy Así que otra vez Gracias Tommy Te voy a dar un chacletazo Para llamar a la policía ¡Pauuuuuh! ¡Pauuuuuh! ¿Tú me vas a dejar la puerta abierta? Un besito ¿Cómo que no? Ven, ven, ven ¿Quién te parió a ti? Vete ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ríes? ¿Para chatear? Chatear Chatear Chati, say chati, chati, ar, chati ar, chati ar, ok, dime princesa que tu quieres, para que, para que, para, chinghia, 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 chinghia.